Mi nombre es Yvonne Quimo, soy médico cirujana y médico general, bióloga y estudios en nutrición y alimentación saludable. Hoy vengo a hablarles de un tema muy importante que es el Ganoderma lúcido de Ganoexcel. Ganoexcel es una compañía que la fundó el científico micólogo Mr. Leao Sunsen. Mr. Leao Sunsen ha estudiado más de 30 años una variedad de hongos y extrayéndoles las propiedades de un superalimento. Estos hongos tienen muchas características importantes que van a impactar nuestra salud positivamente. Eso es lo que nos lleva a definir este hongo como un superalimento. ¿Qué es un superalimento? Un superalimento es un alimento que tiene vitaminas, antioxidantes, un cúmulo de sustancias que lo hace que impacte nuestra salud positivamente. Contiene también ácidos grasos. Este superalimento se considera un excepcional instrumento de la naturaleza con una densidad nutricional excepcional. Para entender cómo funciona el Ganoderma lúcido en nuestro organismo, es importante definir unos aspectos que juegan un papel fundamental en la formación del ser humano. El ser humano comienza desde una estructura fundamental que es la célula, pero antes de esa formación celular han tomado tres estructuras que son los organelos de la célula, la molécula y el átomo. Luego de que este átomo empieza a formarse, empieza a crear toda esta estructura de organización biológica de los seres vivos, empieza a formar moléculas, luego esta molécula empieza a formar organelos, empieza a formar la célula, la célula va a formar los tejidos, los tejidos va a formar los órganos, los órganos van a formar los sistemas, los sistemas van a formar el organismo. Cuando nosotros tenemos unas patologías o condiciones de salud, muchas veces nos enfocamos en el organismo, en los sistemas o algunas veces en los órganos únicamente, pero no tomamos en cuenta los factores anteriores. Y es importante mencionar todo lo que ocurre a nivel atómico. Cuando nosotros estudiamos esta estructura atómica, nos damos cuenta que la órbita más externa del átomo contienen electrones. Estos electrones es lo que le van a dar una estabilidad a la célula. Cuando este átomo pierde un electrón, se convierte en un radical libre. Estos radicales libres van a formar que se produzca en la célula estrés oxidativo, inflamación celular, daño celular. Este proceso va a afectar la molécula. Cuando la molécula se ve afectada, este proceso va a afectar la célula. La célula en su núcleo, donde se contiene toda la información genética, que muchas veces al verse afectado, puede crear mutaciones y desencadenar enfermedades, incluyendo el envejecimiento prematuro. Uno de los factores importantes que afectan nuestra célula, nuestra molécula, nuestros átomos, son factores externos. Es lo que llamamos la epigenética. Todo este daño celular es ocasionado por un sinnúmero de factores como el tabaco, el alcohol, la exposición a rayos ultravioletas, la exposición a tóxicos, químicos, pesticidas, los medicamentos. Todos estos factores son los que afectan nuestra célula, hacen que la célula pierda ese electrón, se oxide, se inflame y produzcamos enfermedades. Algo importante que tenemos que anotar, que en este momento, si nosotros le damos al organismo los antioxidantes, estos antioxidantes van a tener la propiedad de donarle un electrón a esta molécula, a este átomo, estabilizando, produciendo que se revierta esta acción de oxidación celular, de estrés oxidativo y de inflamación celular. Lo único que tiene la propiedad biológica de donar ese electrón a ese radical libre son los antioxidantes. Nuestra compañía Ganoxel, la cual tiene el ganoderma lúcido más potente del mundo por el cúmulo de sustancias que lo hacen un superalimento, llevándolo a ser ese alimento con una densidad nutricional capaz de impactar nuestra salud positivamente. Nosotros podemos hablar de que muchos alimentos contienen antioxidantes. El aguacate contiene un número pequeño de antioxidantes, el ajo un número pequeño de antioxidantes. Hablando de los componentes del ganoderma lúcido, vamos a encontrar que contiene más de 200 fitonutrientes. Para mencionar alguno de estos, tenemos el germán orgánico, que es un potente mineral. Tenemos los tripertenoides. Los tripertenoides y el germán orgánico, por sus propiedades, le da al ganoderma lúcido propiedades antivirales, antimicrobianas. Tenemos la fibra, tenemos los polisacáridos, los alcaloides, los aminoácidos y los potentes antioxidantes. Vamos a mencionar que la fibra juega un papel fundamental en nuestro estado de salud. La fibra es capaz de remover muchos químicos, toxinas, sustancias carcinógenas fuera del organismo. El ganoderma lúcido de Ganoxel contiene 50% de fibra en su estructura. Nosotros sabemos que el ganoderma lúcido tiene un proceso de actuar en el organismo y esto es debido a las etapas que cumple en nuestro organismo una vez empezamos a consumir el ganoderma lúcido. Va a comenzar a detectar qué patologías, qué enfermedades, qué condiciones están desencadenando en nuestro organismo. Luego va a empezar a actuar, a nivel no solamente de sistema, de órgano, pero a nivel lo más importante que llega hasta la estructura atómica donándole ese electrón y estabilizando ese radical libre por medio de sus potentes antioxidantes. Tiene una propiedad muy importante que yo considero que es la desintoxicación porque muchas veces hay patologías, hay enfermedades, hay condiciones de salud que están dadas por el cúmulo de toxinas que estamos expuestos diariamente durante toda nuestra vida y el ganoderma lúcido es un desintoxicante natural por sus propiedades fitoquímicas que contienen. Luego de desintoxicar el organismo nuestro ganoderma lúcido empieza a rejuvenecer esa célula, empieza a despertar la estructura, la función que tiene esta célula en determinado órgano y en determinado sistema. Y por último empieza a regular esta parte que ha sido afectada, ya sea a nivel celular, a nivel de tejido, a nivel de órgano, a nivel de sistema o incluso a nivel del cuerpo humano. Hay que darle el tiempo que necesita el ganoderma lúcido para que todas estas etapas se lleven a cabo. El ganoderma lúcido de Ganoxcel es un hongo. Mr. Leao Sonsen tuvo una magnífica idea de colocar este hongo en diferentes vehículos. Lo colocó en un café, en un té, en un cereal y uno de los productos que tenemos que darle mucha importancia es a las cápsulas el Ganoderma, el Excelion y el Cordyceps. Estas cápsulas aquí tenemos el extracto puro del Ganoderma lúcido que ha sido sacado de este maravilloso hongo. Entonces solamente con el consumo de un café, solamente con el consumo de un té, solamente con el consumo de un cereal le estamos aportando a nuestro organismo 150 antioxidantes y 200 fitonutrientes que van a impactar nuestro organismo positivamente. Yo te invito a que experimentes las bondades del Ganoderma lúcido de Ganoxcel en tu organismo, en la de tus familias, en la de tus seres queridos y en la de todas tus generaciones para que impactes tu salud en un antes y un después. Muchas gracias.